¿Y saben qué más? No estamos entendiendo nada. Vámonos con Iván Torre, mejor. Iván, querido, ¿cómo están? Con acceso directo a un río. Estaban bajando, estaban bajando, así que vamos con usted. Amplos espacios. ¿Cómo le vamos? ¿Cómo está, Univán? Me respeto. Buen día. Oiga, le presento a Univán. Venimos todos, abre. Si alguna vez necesitas una parcela, Felipe. Oiga. ¿Me puedo quedar al lado de Univán? Quédate con Univán y hablemos de la ola de calor. Oye, el calor, ayer viste el calor. Qué bueno que dices el calor y no la calor. Hasta tarde tuve evento por Fundaciones de Síndrome de Down y hacía un calor, Iván. Yo estoy durmiendo calato. Sí, no, la máxima fue 31.8, bastante alta la temperatura ayer. Oye, esperamos un poquito más incluso, ¿ah? A ver. Sí, pues. Hasta 33 grados acá en la RM. Ahí está. Eso es 33, ahí dice 31. Permítame un segundo. Vamos a regalar. Solo un segundo. Perdón, vamos a regalar. Para la gente gráfica. ¿Qué dijimos ayer? Que había que cambiar ahora, ahora y ahora por mínimas. Claro. 24 horas han pasado. Claro, claro. Son más lentos que las bases del concurso. Es para la risa esto. No, porque fue meteorólogo. Sí, ¿verdad? Claro, por supuesto. No me interesa un paivado. Disculpe, don. Con distinción máxima incluso. ¿Sí? Sí. ¿Qué estoy diciendo más? 33 es la máxima para el día de hoy. Y esperamos que esté cerca de las 4 o 5 de la tarde, ¿ah? Bastante tarde, por supuesto. Mañana 33 grados. El viernes 34 acá en la capital. Baja un poquito el sábado 32. Pero se mantienen las temperaturas muy altas. Estamos en presencia entonces de un evento de altas temperaturas o una ola de calor, que es prácticamente lo mismo. La ola de calor era, disculpe, don Iván. Sí, señor. Era sobre los 32.5 si es que se daban tres días consecutivos, ¿correcto? Pero eso es durante el verano. Correcto. Ahora ya estamos en otoño. Ahora baja a 30 grados. 31 grados. O sea, estamos en presencia. Sí, pero mire qué rápido, ¿eh? Ya cambió a 33. Exacto. Porque la temperatura va subiendo. De hecho, ya tenemos prácticamente 14 grados. ¿14 grados ya? Sí, señor. Oye, un hecho significativo es que a las 5 o 6 de la mañana, en el sector pecor de Irano, por ejemplo, las vizcachas habían 18 grados. Y eso es significativo, indica entonces que la máxima va a ser muy alta el día de hoy. Siempre con cielo despejado, de lluvia ni hablar, porque no se ve nada de lluvia, por lo menos durante este mes. O sea, el niño todavía no se da. Y ya lo hemos hablado, como ayer no estuvo, se perdió eso. Bien, amonéstelo. Excelente, muy bonito. Pero va a estar vendiendo parcela, va a dar una explicación de niños. Si usted quiere, se la puedo dar en comercial, de verdad, la explicación. Para que no esté dando la hora. Me encanta, Iván. ¿Se atoró? ¿Se atoró? Oye, si ustedes no conocen el humor de Iván, Iván se los come a los dos. No, con el humor. Yo crecí viendo a Iván Torres riéndose. ¿Creció? No, crecí. ¿Qué patú? Yo lo vi en Lipsy, con el tema... Yo soy menor que él. Yo me lo vi en un taxi. Felipe, ¿qué da cuentas tú? ¿Qué da cuentas tú a la gente que tiene? 52. ¿Y la real? 73. Andamos por ahí. Iván, ¿qué edad tiene? Voy por los 60 ya. No le puedo creer. Sí, señor. Tan joven que se ve. Iván está hace 20 años igual. Del dato. Sí. Aquí está el 10%. Invertido en usted. Estoy esperando el 60. Vamos a preguntarle al ministro de Telegram que viene. Vamos a hablar de los bonos. ¿Pero usted con el 10% se hizo algún tipo de estiracho de su miel? ¿Pero el hoyito de la pera es suyo o...? Es mío, es mío, es mío. Sí, es mío. Como el de John Travolta. Sí, sí. Como el de Luis Cara. Niño, sigamos hablando del hoyito de la pera porque yo ahí me empiezo a complicar. ¿Por qué, don Iván? Disculpe. ¿No le gusta hablar de su físico? No, no, no es eso. Es que yo tengo el hoyito muy peludo. Entonces, tengo algunos problemas acá. Exactamente. ¿Dónde está la tercera? Perfecto, me acorto. Entonces, me molesta eso, me estoy cortando todo el tiempo. ¿Y le crece uno nomás en el hoyito? No, no le crece al hoyito. Entonces, me complica, me corta. ¿Saben qué? ¿Saben qué? No me interrumpan, Iván, con la ola de calor. Le pido disculpas, Iván. Ya, sigamos con la ola de calor. Además, se ponen de cuarto medio. Desubicado. No se le ocurre. No se le ocurre. Uno tiene que obligar a responder porque si no responde, dice que es mal educado. Exactamente. Exacto, Iván. Muy bien. Ya, esto es lo que tenemos para los próximos días y si extendemos más el pronóstico, seguir con cielo despejado, por lo menos hasta la próxima semana. Ya. ¿Mediados de la próxima semana? Hasta mediados de la próxima semana. Pero otra ola de calor. ¿Podríamos seguir con la próxima semana? Por lo menos bajar un poquito con tal del día lunes. Baja a 30 grados. Pero aún se mantiene con temperaturas altas. Durante esta época no deberíamos tener más de 28 grados como máxima. Pero sin embargo, ahí está para usted. Felipe, no tiene nada que ver con el niño. Te lo aviso de nuevo. Oiga, don Iván, y lo de Semana Santa, que me vamos a ayer, desde ya que estamos esperando. Estuve sacando la cuenta, no me da. No, no me da, porque partan más de 15 días. Claro. Y yo llego hasta 10 días, mamá, así que no me da todavía. ¿Cuándo podemos tener alguna observación, alguna mirada? Con seguridad, después de Semana Santa, digo, como está. Pero antes le puedo dar una proyección. No, pero Iván, usted nos dijo, ¿se pueden hacer pronósticos? Estadísticos, sí. Estadísticos. Quiero saber el pronóstico estadístico de Semana Santa. El pronóstico estadístico indicaría que debíamos estar solamente con algunas nubes parciales el día viernes y el día sábado con cielo despejado. Ya, no hay lluvias para Semana Santa. No, yo creo que no van a lluvias. O sea, yo creo que lluvias las podemos descartar desde ya. Sería muy extraño que tú hicimos lluvias durante esos días, considerando la situación que tenemos actualmente. Y de paso le aclaro al tiro, el niño está en Perú, se llama niño costero, pero acá no ha llegado. ¿Y puede llegar de Perú para acá? Puede llegar, yo creo que va a llegar, pero va a llegar ahí durante la época del invierno, va a decir, de julio en adelante. Hay que estar atento, hay que estar atento. Ahí anda, ahí anda el niño. Ahí está, el niño pe. El niño pe. O sea, viernes santo podría haber entonces. Ahora también le cuento esta cosa que tampoco estuvo ayer, pero ya el niño no significa que el año pueda ser totalmente lluvioso. Exactamente. Más lluvias que el año pasado, sí, pero no tanto. Mire, ya tiene las regiones, Iván. Arica, Iquica, Antofagasta con cielo claro en la cordillera, precordillera con tormenta eléctrica y precipitaciones en la tarde, Copiapó con cielo despejado, máxima de 30. La Serena está anulada del borde costero, pero despeja en la región de Coquimbo a despejar el borde costero con una máxima de 22. Los Andes, 34 grados. La Serena es agradable. Valparaíso tiene una que otra nueva, despejar con 21. Rancagua, 32 grados, cielo claro. Y seguimos con los 32 grados porque también en Talca, 31, 32 grados de máxima en Curicó. En Chillán, 31 grados, Concepción, 23 cielos claros de Muco, una que otra nube, máxima de 24. Bueno, verano esto, ¿eh? Bueno, verano. Valdivia, mira, con cielo despejado, solo también, lo mismo por todo, hay algunas nubes en la mañana, pero en general despeja. Para Coyhaique, máxima de 14, parcial. También buena temperatura, ¿eh? Un poquito más al sur de Coyhaique, veamos qué tenemos ahí. Ahí está, en Chile Chico, 17 grados, cielo parcial, Puerto Natales con chubasco, máxima de 16. En Punta Arenas, parcial, a ratos nublados. En general, yo diría parcial con chubasco, máxima de 12. Y Puerto Guélea, más nuboso, con 10 grados de viento, también va a estar presente, yo creo que no más allá de 80 kilómetros por hora el día de hoy. Perfecto. Ese es el pronóstico continental. Insular. Ramanuí, nuboso, máxima de 26. Archipiélago Juan Fernández también con bastantes nubes, máxima de 20 grados. Agua nieve para la península antártica chilena, específicamente la isla Reynchor. Qué bueno, está bueno. Dos grados sobre cero. También una temperatura bastante alta para ese sector y durante esta era. Qué loco eso. Ese es el pronóstico completito para Chile continental y además insular. Oiga, mucha gente nos pregunta por qué le gastamos broma a Felipe con lo de las parcelas. Le gastamos broma. Felipe tiene un emprendimiento donde es rostro de una venta de parcelas. Pero la gente no le interesa eso. Entonces siempre son ubicados en la mejor parte del valle. Eduardo, la gente necesita saber cuánto el río. ¿En qué región grabas? Ah, ayer estuve. Para saber cómo va a estar la temperatura. Ayer estuve en Puerto Vara. Puerto Vara. Hoy día bastante. Puerto Vara, hoy día abenecía. Sí, bonito, bonito. Puerto Vara, sí, Puerto Vara. Qué lindo, Puerto Vara. ¿Esta cara la parcelas en Puerto Vara? Sí, ¿no es cierto? Sí. Pero Felipe le hace un descuento. No la recomienda y baja. No, no. Felipe le hace un descuento. Pero hace un descuento. ¿Hace un descuento? Y la gente de Puerto Vara está feliz de que se vayan. Me piden un video, Eduardo. ¿Sí? Hola, amigos. Bien. Bien. ¿Estamos listos entonces con la información? ¿Alguna consulta, duda? Fácil. Ninguna. ¿Cuándo exactamente nos va a decir el tiempo de Semana Santa? Diez días antes. Diez días antes. Perfecto. Entonces cada día se lo queremos. Acá estamos el día domingo. Perfecto. ¿Y puedo doblar la apuesta en la pregunta? No. Si se puede. No, porque vamos a...